Amén. Sean todos bienvenidos a este espacio de oración, pensado para ustedes y por ustedes. Hoy quiero invitarte, querido oyente, seamos conscientes de este espacio, de este momento que el Señor nos regala, te regala y me regala. Ahora, quiero invitarte que ahí donde estás, si tienes la posibilidad de poder cerrar tus ojos físicos, para que esos ojos del alma, del corazón, se abran. Ahora, quiero invitarte a que, de una manera especial, pidamos la gracia del Espíritu Santo. Esa gracia que ya tú y yo la tenemos en el momento de nuestro bautismo. Ese Espíritu que ha sido derramado sobre nuestras vidas, como una promesa que nos dejó nuestro amado Jesús. Esa promesa que se ha cumplido y esa promesa que está en nosotros. Créetela, cree, cree en esa promesa, esa promesa que es el Espíritu Santo en nosotros, que es la luz, que es la claridad, que es el entendimiento, que es la guía, que es el amor, que es el fuego, que es el todo en nuestro interior. Ahí donde me escuchas, ya sea a través de tu móvil, a través del computador, a través de cualquier medio que estés utilizando en este momento. Quiero que te dispongas, quiero que seas consciente de este espacio, para que pidamos juntos esa presencia del Espíritu Santo, para que nos regale esa apertura de corazón, nos regale esa apertura de mente, y que en el día de hoy, podamos guardar en nuestro corazón, en nuestro interior, ese mensaje, esa palabra, que hoy el buen Jesús, quiere regalarnos, y que guardemos en nuestro corazón, y haga eco en nuestro interior. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, tú que conoces nuestras realidades, conoces lo que hoy estamos viviendo y experimentando en nuestra vida, conoces nuestras tinieblas, conoces nuestras oscuridades, conoces esa situación difícil que hoy vivimos, conoces todo de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sé lo que hoy necesitamos en nuestra vida, sé que necesitamos todo, porque somos eso, necesitados. Pero, de una manera especial, sé lo que hoy necesitamos en nuestra vida, si es la esperanza, si es el consuelo, si es la fe, si es la fortaleza, si es la alegría. Tú conoces lo que hoy necesitamos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra, hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y quédate, quédate con nosotros, quédate con nosotros para que seas nuestra luz en esta oscuridad en la que me encuentro, en esta tiniebla en la que no puedo ver. Cuando me hablas, cuando me inspiras, cuando me motivas, cuando me estás hablando, quita todo eso que es impedimento para ver con claridad los signos de mi vida. Cuando tú me hablas a través de esta realidad que vivo, cuando me dices, ánimo, que aquí estoy, cuando me motivas y me alientas, cuando me impulsas a seguir, cuando estoy débil, cuando estoy cansado, cuando estoy sin fuerzas, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y sé la luz que necesito en esta decisión que tengo que tomar. No sé cuál es tu realidad, no sé qué estás viviendo hoy, pero te invito que ahí donde estás, abras tus labios y con tus palabras, con tus sentidos, con tu corazón, le expreses lo que estás viviendo, para que Él pueda socorrerte, para que Él pueda ayudarte, porque Él sabe lo que necesitamos, sabe lo que estamos viviendo, pero necesita que tú y yo le expresemos nuestra necesidad, para que Él pueda orar, para que Él pueda actuar, para que nosotros podamos darle la libertad de actuar en nuestra vida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y quédate con cada uno de nosotros, quédate en este momento y no te vayas, quédate, quédate Espíritu Santo y sé el fuego en nuestro interior, sé la llama que enciende nuestro corazón, sé todo en nuestro interior, dale vida a estos huesos secos como dice la palabra, dale vida a esta sequedad. Ven Espíritu Santo, Llena toda la tierra y revela a los pueblos el amor de Dios. Ven Espíritu Santo, cambia los corazones y renueva el milagro de Pentecostés. Eres brisa en el estrés, aleluya, eres luz que alumbra toda oscuridad, eres calma en la tormenta, aleluya, eres paz donde no hay tranquilidad. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, renueva mis fuerzas, transforma mi vida en el amor de Dios. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, actúa en nosotros, renueva el milagro de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, purifica las almas, ilumina el camino hacia nuestro Dios. Ven Espíritu Santo, sana los corazones, danos nueva esperanza y fortalecenos. Eres brisa en el estrés, aleluya, eres luz que alumbra toda oscuridad, eres calma en la tormenta, aleluya. Eres paz donde no hay tranquilidad, muévete en mí, oh Santo Espíritu. Renueva mis fuerzas, transforma mi vida en el amor de Dios. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, actúa en nosotros, renueva el milagro de Pentecostés. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Muévete en el estrés, aleluya, eres luz que alumbra toda oscuridad, eres calma en la tormenta, aleluya. Eres paz donde no hay tranquilidad, muévete en mí, oh Santo Espíritu. Santo Espíritu. Renueva mis fuerzas, transforma mi vida en el amor de Dios. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Santo Espíritu. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Queridos oyentes, después de esta canción, después de este espacio en el que nos hemos encontrado, en el que hemos experimentado, en el que hemos sentido la presencia del Espíritu Santo, quiero compartirles en este día, este mensaje, la palabra, esa palabra que es una espada de doble filo, que penetra en lo profundo, que entra en el corazón a lo más íntimo. Esa palabra que nos ilumina y que podemos entender, que podemos ver bajo la luz del Espíritu Santo que tú y yo ya hemos pedido. Hoy, en el evangelista San Lucas, en el capítulo 7, del 36 y siguiente. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a su casa y se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora, la cual, al enterarse de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, se presentó allí con un vaso de alabastro lleno de perfume. Se puso detrás de él a sus pies y, llorando, comenzó a regarlos con sus lágrimas y a enjuagarlos con los cabellos de su cabeza. Los besaba y ungía con el perfume. El fariseo, que le había invitado al verlo, se decía, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca. Una pecadora. Una pecadora. Jesús manifestó, Simón, tengo que decirte una cosa. Y él, maestro, di. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le bebía diez veces más que el otro. Como no podía pagarle, se le perdonó a los dos. ¿Quién de ellos amará más? Simón respondió, Supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, Has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Tú no me diste el beso, pero ella, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Tú no me pusiste un gento en la cabeza. Y esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo, que si ama mucho, es porque se le ha perdonado sus muchos pecados. Al que se le ha perdonado poco, ama poco. Y dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los invitados comenzaron a decirse, ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Él dijo a la mujer, tu fe, tu fe te has salvado. Vete en paz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la historia, queridos oyentes, de una persona que, fatigada de una vida tan vacía de valores y tan llena de males, busca con afán ser salvada y que, al fin, encuentra un salvador. El evangelio de hoy nos narra, así, la transformación del corazón de esta pecadora al entrar en contacto con Jesús. Pero todo sucede porque la mujer, sin duda, inspirada por Dios, primero reconoce que es pecadora y que su vida no está bien. Y esto es sumamente importante porque muchos, muchos, podemos decirlo, no se transforman porque estando en el barro no reconocen que el barro es sucio y piensan que todo está bien, que todo lo que hacemos está bien. No tengo que arrepentirme de nada. Yo me creo bueno. Yo pienso que, como actúo, está bien. Y eso pasa porque no se atreven a hacer una verdadera exploración de sus conciencias. Que algunos incluso han ido más lejos. Han invertido sus valores. Piensan que en sus vidas todo está bien, que no hay nada que cambiar. ¿Quién de nosotros no ha pasado por estas situaciones? El que reza y peca empata. Yo hago esto pero sé que Dios me perdona. Yo hago lo otro pero, ah, Dios no va a decir nada. Él me sigue amando. Sí, Él nos sigue amando. Pero Dios no es un Dios alcahueta. Ni tampoco un Dios castigador. Pero es un Dios que en medio de nuestras equivocaciones siempre quiere que seamos mejor. que seamos personas distintas, que cambiemos, que reconozcamos nuestros errores y nuestras equivocaciones. Él nunca quiere el mal. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. La mujer que está a los pies de Jesús, no solo reconoce el desastre que su vida hace mucho más. Descubre, además, que sola no podrá cambiar, que necesita ayuda y necesita que la transformen por dentro. Y entonces, sin titubeos y con gran valentía, Y ahora, interrumpen la casa del fariseo, interrumpen el almuerzo de los comensales sin ningún temor. Y se arrojan los pies de Jesús. Y si cambiamos el nombre de la mujer, y colocamos cada uno de nuestros nombres. Juan, Pedro, Iván, Carlos, Amanda, Marta, Camila, cual sea tu nombre. Y somos los que estamos a los pies de Jesús. ¿Cuántos de nosotros, como esta mujer, hemos vivido esta situación? Que en medio de nuestra desesperación, de nuestras búsquedas, Cuando, de alguna forma, ya hemos tenido esa conciencia de pecado, Vamos desesperados buscando a nuestro amado. Y nos lanzamos a los pies. En este caso, doblamos rodillas ante su presencia. Ante el Santísimo. Ante la oración. Todos hemos pasado por estas situaciones. Y así como esta mujer estaba decidida todo, Con tal de salir de esa vida anterior totalmente enfangada, Lleva consigo sus perfumes, sus adornos, sus besos, Y con esos mismos objetos que le servían para adornar su pecado. Ahora los va a utilizar para entregarlos a los pies del Señor. Todo lo que antes era utilizado para pecar, Ahora lo convierte en don y ofrenda para Dios. Por eso, riega con lágrimas los pies de su Salvador, Los llena de besos, los seca con sus cabellos, Y los perfuma con su mejor perfume. Cuántos besos de esa mujer habían sido falsos, Cuántas veces sus cabellos habían sido instrumento de seducción, Y sus perfumes habían servido de corrupción. Todo eso ahora va a servir para rescatarla, Por el amor con que se entrega y con que suplica perdón. En contraste con esta verdadera ofrenda, De este acto de amor puro y ardiente, Está la actitud del fariseo. Y Jesús se lo reprocha, Ya que el fariseo muestra su peor faceta, La de juez implacable, Que condena sin conocer lo que hay en el corazón de esta mujer. Y por eso se escandaliza y piensa, Si este fuera profeta, Sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. ¿Qué posición cierto? Dos posiciones distintas. La de la mujer pecadora, Y la del fariseo, Que actúa como juez. ¿En qué posición nos encontramos nosotros en este hoy de nuestra vida? En aquel en el que no reconocemos nuestro pecado, Y que pensamos en que todo está bien, Y que nuestra vida marcha de maravillas. O en la posición, De este fariseo, Que sólo juzga y condena, Que sólo ve apariencias, Y no conoce el corazón, No conoce la profundidad. Pero Jesús, Nuestro amado, Ese siempre va más allá, Él siempre va a lo profundo, Él siempre, Va al corazón. Nuestra mirada es limitada, Nuestra mirada es superficial, Nuestra mirada es una mirada humana. Pero cuando nosotros, Pero cuando nosotros, Empezamos a ver con los ojos de Dios, Cuando empezamos a ver más allá, Podemos comprender, Podemos entender, Podemos entender, Y podemos tener la capacidad, De mirar el corazón de la persona. Cuántos de nosotros, ¿Cuántos de nosotros, Hemos estado en el fango? ¿Pero cuántos de nosotros, Hemos estado en la posición, De este fariseo? No somos, No somos quien para juzgar, Ni para condenar. Somos seres, Limitados, Necesitados, Seres imperfectos. Solo Dios, Puede hacerlo, Y no lo hace. ¿Quién somos nosotros, Para señalar? Te dejo esto, Para que pienses, O para que pensemos, Y meditemos. Si pensamos en el fango, En que estuvimos, En todo ese barro, En que estuvimos, Sucios, envueltos. Y mirar, Que desde ahí, Desde ese fango, Jesús nos tendió la mano, Y nos sacó, Nos lavó, Nos vistió, Nos dio, Nuevas vestiduras. Y si estando, Ya en esa posición, En la que Jesús, Me sacó. Y si yo veo, Que mi hermano, Cae en ese mismo fango, En ese mismo barro. ¿Yo por qué, Tengo que juzgar? ¿Por qué, Tengo que señalar? Si al igual que él, Yo también estuve ahí. Yo también estuve ahí. Envuelto. Sucio. Por eso te digo, Antes de juzgar y condenar, Mira primero, De dónde, Te ha sacado, Nuestro amado Jesús. Mira el barro, De dónde te sacó. Por eso antes de señalar, Antes de condenar y juzgar, Mira primero, De dónde, De dónde, Te ha sacado, Nuestro amado Jesús. Muchas veces, Hemos sido poco considerados. Como lo ha sido este fariseo. Bendito sea Señor, Gracias, Te damos porque, Cada día nos demuestras y nos enseñas, Cuán limitados somos, Cuán limitados somos, E imperfectos somos. Y cuánto, Debemos nosotros reconocer, En medio de nuestra, Limitación. Reconocer que eres tú, Quien nos ayudas, Que eres tú, Quien nos da la mano, Nos tiende, Nos limpia, Nos lava del pecado, Y nos da la gracia, La capacidad, De reconocer, Cuánta necesidad, Tenemos de ti. Gracias, Te damos Señor, Gracias, Te damos, Gracias, Te damos Señor Jesús, Por tantas, Pero por tantas cosas, Que nos has enseñado, Te damos gracias Señor. Gracias, Te damos mi amado, Porque nos has sacado, Del barro, En que nos hemos encontrado, Y si aún te encuentras, En ese barro, Suplica, Lánzate a los pies, Como esta mujer, Y con tu pecado, Conviértelo, Conviértelo, En ofrenda, Para Dios, Preséntate así, Como estas sucio, Y deja que el, Limpie, Ese barro que hay en ti, Deja que el te bañe, De su gracia, De su amor, De su perdón, Pero primero, Tú tienes que hacer, Esa tarea, De detenerte, Y de reconocer, Y pensar, De que tu vida, No está, Del todo bien, Y que necesitamos, De aquel, Que nos ama, Que quiere lo mejor, Para nosotros, Aquel, Que es fuente de paz, Y manantial vivo, De pureza, Que es manantial vivo de amor, Lo único, Lo único, Que quiere, Es purificarnos, Es lavarnos, Es acercarnos, A él, Gracias, Gracias, Señor Jesús, Gracias, Es bueno, Reflexionar, El contraste, De estas dos personas, El aparentemente bueno, Que es simplemente, El cumplidor mecánico, De reglas religiosas, Pero en las que no pone su corazón, Y la pecadora, Que ha quebrantado gravemente, Los mandamientos de Dios, Pero que ahora, Entrega su ofrenda, Y su vida a los pies de Jesús, Y ante este ejemplo, La reflexión nos podrá, O nos podría, Llevar a pensar, Como deberíamos hacer, Cada uno de nosotros, Para entregar, Todo a los pies del Señor, Nuestras lágrimas, Nuestro perfume, Nuestros besos, Todo, Absolutamente todo, Convertirlo, En ofrenda para el Señor, Como señal de nuestro amor, Esta mujer, Reconoce ante todo, Que es una pecadora, Esas lágrimas, Que derrama, Son realmente sinceras, Y demuestran, Todo el dolor, Que aquella mujer, Experimentaba, Tras una vida de pecado, Y alejada de Dios, Hay lágrimas, Hay lágrimas físicas, Y también morales, Todos valen, Para reconocer, Que nos duele, Ofender a Dios, Vivir alejados de Él, A ella no le importaba, El comentario, De los demás, Quería resarcir su vida, Y había encontrado, En aquel hombre, La posibilidad, De la vuelta a Dios de amor, De perdón, De misericordia, Por eso, Está ahí, Haciéndolo más difícil, Reconocerse infeliz, Y necesitada, Del perdón, Necesitada, Del perdón, Será que nosotros, No necesitamos, De ese mismo perdón, Será que nosotros, No necesitamos, De esa misericordia, Será que nosotros, Nosotros, No tenemos nada que, Ofrecerle, Al buen Dios, Esta mujer, Tenía lágrimas, Tenía perfume, Tenía besos, Tenía un arrepentimiento, ¿Cuáles serán, Nuestras lágrimas? ¿Cuál será, Nuestro perfume? ¿Cuál será, Nuestro beso, Nuestros besos? En pocas palabras, ¿Cuál es, Nuestro pecado? Que necesita, Convertirse, En ofrenda, Al Señor, Queridos oyentes, Quiero dejarlos, Quiero dejarlos, Con esta canción, Pero en medio, De la canción, Quiero que piensen, Reflexionen, Y mediten, Y hagan un pare, En este momento, En su vida, Y se detengan, Y preguntarse, ¿Qué es lo que, Yo necesito, Entregarle, Como ofrenda, A mi amado? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es esa debilidad? ¿Cuál es ese pecado dominante? Que hay en mí, Que necesita convertirse en ofrenda? Y que él, Y que él, Me está pidiendo, Piénsalo, Y en oración, Ves ahí, Entregándole al Señor, ¿Vos? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Estaba perdido, no tenía salida ¿Dónde estuvieras si no me hubieras dado un hogar? Cuando tu luz inmensa llegó con tanta fuerza El Hijo del Padre que se ha convertido en pan Una lágrima estremecida brota El corazón implora una bendición Aquí está tu Dios que da la vida Aquí rompes las cadenas que te lastiman Aquí tus sentimientos pueden retomar Las fuerzas que hacen falta para continuar Se oyen cantos desde los cielos Ángeles suben y bajan a este santo lugar Vengo a darte gracias El corazón implora una bendición Aquí está tu Dios que da la vida Aquí rompes las cadenas que te lastiman Aquí tus sentimientos pueden retomar Las fuerzas que hacen falta para continuar Aquí está tu Dios que da la vida Aquí rompes las cadenas que te lastiman Aquí tus sentimientos pueden retomar Aquí tus sentimientos pueden retomar Pueden retomar las fuerzas que hacen falta Para continuar Para continuar Para continuar Para continuar Para continuar No olvidemos Que como la pecadora Siempre tenemos la ayuda de la confesión Ella hizo una confesión pública de sus pecados Manifestó Manifestó su profundo arrepentimiento Demostró su propósito de enmienda Al final Nuestro amado Jesús la absolvió Queridos oyentes La confesión es fundamental para el perdón de los pecados Más aún Es necesaria la confesión frecuente Humilde Humilde Confiada Como otras muchas cosas Solo a Dios se le ha podido ocurrir este sacramento de la misericordia y el perdón No acercarse a la confesión con frecuencia Es lo más común de muchos de nosotros Muchas veces ignoramos ese sacramento Como al inicio les decía Caemos en eso En que Pensamos que todo está bien Y que Mi vida marcha Excelente Pero eso es soberbia Es una soberbia que Que no nos permite reconocer Esa necesidad de confesarnos De acercarnos a ese sacramento tan bonito Donde uno Experimenta Una sensación de paz De tranquilidad Como de descarga Como que uno dice Me siento tan liviano Y quizás Querido oyente Tú que me escuchas Quizás en este momento Sientes un peso en tu vida O te sientes cargado O sientes una carga que llevas Pregúntate ¿No será que necesitas Acercarte a la confesión La reconciliación Y entregar todas esas situaciones Todo eso que te pesa No sé Solo tú sabes Que estás viviendo Y que estás experimentando En tu corazón En el hoy de tu vida Pero nosotros tenemos Demasiado fácil El regreso a Dios Tenemos el camino fácil Para acercarnos a Dios Y es al acercarnos A esa reconciliación Es el acercarnos A ese perdón de Dios Y no solo recibirlo Sino vivirlo Experimentar ese perdón En nuestro corazón Porque si no experimentas En tu corazón Ese perdón Fácilmente Seguirás cayendo En esa misma situación Si no reconoces Ese perdón Y aceptas ese perdón De Dios en tu corazón Fácilmente seguirás Viviendo y cayendo En esa misma situación Frecuentemente Una de las acciones Más específicas Del demonio Es desalentarnos Y desesperarnos Ya no tienes remedio Ya has demasiado Lo que has hecho Eres un fracasado Una fracasada Dios no te va a perdonar Dios te está juzgando ¿Para qué te vas a confesar? ¿Para qué vas a ir a Eucaristía? ¿Para qué vas a orar? Si ya tú estás condenado O condenada Esas son las palabras Que retumban mucho Y frecuentemente En nuestra mente La base del enemigo Es nuestra mente Empieza por un pensamiento Y si le damos fuerza Eso va creciendo Hasta hacernos sentir mal Y alejarnos Porque eso es lo que busca Él alejarnos De la presencia Y de la gracia Del Señor Que es todo lo contrario A lo que Él nos muestra Es todo lo contrario A lo que Él nos muestra Y nos dice No se dejen llevar De esos pensamientos No se dejen llevar Ni motivar Por esos pensamientos Acércate como estás Así Con tu pecado Con tu realidad Que lo único Que vas a encontrar Es una acogida Es una misericordia Inmensa E infinita Pero sobre todo Un amor Que transforma Que cambia Que libera Que todo lo hace nuevo Ese es el amor A perder Lo que su amor Ha creado Yo te desposaré Conmigo Para siempre Te desposaré Conmigo En justicia Y en derecho En amor Y compasión Oseas 2 21 Queridos oyentes Queridos oyentes Que nunca el temor Al perdón De Dios Nos aparte De volver a Él Una y otra vez Hasta el último día De nuestra vida Él 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 nos estará esperando El camino De la conversión Es el amor Por eso el Señor Le dice al fariseo Que esta mujer Se le ha perdonado mucho Porque ha amado mucho Este amor Debe ser auténtico Y se muestra En la donación De todo Hay que darse totalmente Para mostrar el amor El amor Hay que manifestarlo Con obras Con todo esto El Señor Nos deja Una afirmación Importante En nuestra vida Frágil De caídas Y pecados Jesús puede Perdonar Los pecados Por eso Al final De esta lectura Queda subrayado Por eso Esa pregunta Que se hace La gente Que participaba Del banquete ¿Quién es este Que hasta Perdona Los pecados? Pregúntate tú Hazte esa pregunta ¿Quién es este Que hasta Perdona Los pecados? Si me preguntas A mí ¿Quién es este? Este Es el amor Más grande Es el amor Más puro Infinito Es la misericordia De Dios vivo ¿Quién es este? Este es la gratuidad Es la entrega Es el darse Es el donarse Es el abandonarse Para mí Ese Es Él El amor Porque por el amor Él Ha cambiado Mi vida La ha transformado Me ha sacado De ese barro Como sé que a muchos De ustedes Como sé que Tú que me escuchas Te ha sacado Muchas veces De ese fango De ese pecado De esa situación Reconoce ¿Cómo reconoces Tú a Jesús? ¿Quién es este Para ti? ¿Quién es este Que ha perdonado Tus pecados? ¿Quién es este Que te ha Limpiado Te ha sanado Te ha salvado ¿Quién es este Que te ha amado Infinitamente? ¿Quién es Jesús Para ti? Como dice En otro evangelio ¿Quién dice La gente Que soy yo? Unos dicen Que eres El profeta Otros dicen Que eres el Hijo de Dios El Mesías ¿Quién es Jesús Para ti? ¿Quién es Jesús Para ti? Ya para concluir Queridos oyentes Quiero terminar Con las palabras Del Papa Francisco Frente a este evangelio Frente a esta lectura Y nos dice El Señor El Señor Salva Solamente A quien sabe Abrir su corazón Y se reconoce Pecador Es la enseñanza Del Papa Francisco Que dio Del pasaje evangélico De San Lucas Y luego dice Reconocer los pecados Nuestra miseria Reconocer lo que somos Y lo que somos capaces De hacer O hemos hecho Es la puerta Que abre A la caricia De Jesús Al perdón De Jesús El lugar privilegiado Para el encuentro Con Cristo Son los propios pecados Papa Francisco Y luego nos dice En otra frase ¿Cómo terminó La historia Para este hombre? No lo dice Claramente Pero si nos dice ¿Cómo terminó Para la mujer? Tus pecados Han quedado Perdonados He aquí Entonces La enseñanza Del Evangelio La salvación Entra en el corazón Solamente Cuando abrimos El corazón En la verdad De nuestros pecados Papa Francisco Que hermoso Que hermoso Que bonito Que confirmación Que he llamado A la reconciliación Que he llamado Al encuentro Con Jesús Que he llamado Al decirle Jesús Aquí estoy Me presento Con mi pecado Te ofrendo Mi vida Te ofrendo Todo lo que hay en mí Te ofrendo Mi corazón Aquí estoy Y Señor Arrepentido Necesitado De ti Necesitado De tu perdón Gracias Señor Jesús Por este espacio Que nos has dado Gracias Señor Jesús Por este momento Por este momento Tan especial Que nos has regalado A través de esta lectura Quiero invitarte Que ahí donde estás Cierres tus ojos Y junto conmigo Oremos Pidámosle Al buen Dios Que nos regale Esa apertura De corazón Que podamos Reconocer Nuestra necesidad De abandonarnos A Él De entregarle Todo a Él De ofrendarnos A Él Y de decirle Señor Aquí estoy Si tú quieres Puedes sanarme Si tú quieres Puedes perdonarme Si tú quieres Señor Puedes Hacer de mí La obra Que tú quieres Gracias Señor Jesús Te alabo Y te bendigo Te glorifico Y te doy gracias Bendito sea Tu nombre Te pido Por estas personas Que están aquí En sintonía Te pido Por sus vidas Por sus familias Por cada una De sus áreas Por su trabajo Estudio Amigos Vida personal Por sus luchas Te pido Señor Que los bendigas Que derrames Que derrames Que derrames La necesidad Que tengo Que tengo De acercarme Nos manifiestas Nos manifiestas Nos das Amado Jesús Gracias Estamos solos Estás aquí En compañía De aquella mujer De aquella discípula De aquella mujer Que dijo Sí Gracias mamita Gracias 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 porque sabemos Que estás aquí Y sabemos muy bien De tu intercesión Sabemos Cuanto Es tu amor También por nosotros Como una madre Que se preocupa Como una madre tierna Que busca Abrazar Cuidar Y proteger A sus hijos Esa eres tu mamita Gracias Te pedimos mamita Que ores Por cada uno De nosotros Te pedimos mamita Que intercedas Por cada una De estas personas Que están aquí Escuchando No sé Cuáles son Sus necesidades No sé Que están viviendo No sé Cuál es Su situación Actual Pero mamita Tú si la conoces Y te invito E intercedo Por ellos Para que tomes Esas situaciones Mamita Y las tomes En tus manos Y se la entregues A tu hijo amado Porque sabemos Que él te escucha Que él te oye Que tú le hablas Al oído Que estás ahí A su lado Intercede Por nosotros Mamita Te damos gracias Y te pedimos perdón Porque en ocasiones No te hemos dado El lugar Que te mereces Porque en ocasiones No te Hemos dado El lugar En nuestra vida Como lo tiene Tu hijo Porque donde está Él Estás tú No podemos Concibir a Jesús Sin ti Gracias mamita Gracias Gracias por estar Con nosotros Queridos oyentes Démosle gracias a Dios Por lo que ha hecho Y por lo que hará Démosle gracias a Dios Por todo el amor Por todo el amor Que nos tiene Démosle gracias a Dios Porque nos ha sacado De ese barro En que nos hemos encontrado No una Sino muchas veces Porque primero Porque primero nos cansamos Nosotros Que Él De perdonarnos Que Él De darnos Su misericordia Acércate a Él Como estás Acércate Y si tienes la posibilidad De irte a confesar De ir A ese momento De reconciliación Hazlo Y si ya los he hecho Bendito sea Démosle gracias a Dios Los quiero dejar Con esta pregunta Para que Piensen Porque muchas veces Actuamos como esta mujer Pecadora Otras veces como Como ese fariseo Que actuó como juez La pregunta es ¿Cuál es tu actitud? ¿Como la de ella Llena de amor Y arrepentimiento? ¿O como la de Él Llena de soberbia Y vanidad? Gracias Señor Por este espacio Por este momento Que nos has regalado Te damos gracias Señor Por Por la sintonía De estas personas Te pido que las bendigas Que las acompañes Y que le des Señor Esa paz que todos Necesitamos Esa paz que el mundo No da Esa paz que solo Tú puedes darnos Señor Saben que Nosotros oramos Por ustedes Saben que nosotros Estamos aquí Para Orar por sus necesidades Y situaciones Pero sepan también Que como ustedes Nosotros también Somos necesitados Y necesitamos De sus oraciones Oren por nosotros Oren por esta fundación Amén Comunicaciones Para que el buen Dios Se siga manifestando Y siga dando frutos A través de esta obra Que es suya Nosotros solamente Somos unos Siervos Inútiles En sus manos Que estamos aquí Para hacer su voluntad Y lo que nos pide Oren por este servidor Que también como ustedes Necesita de sus oraciones Que Dios los bendiga Que nuestra madre Nuestra Virgen María Los acompañe siempre Y le siga mostrando Y le siga mostrando El camino Para que podamos Acercarnos Cada día A la presencia De su Hijo Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Los bendiga Ave María Madre mía Ruega por mí Madre de Dios Ruega por nosotros Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ruega por nosotros Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ruega Madre Ruega Por nosotros Ruega Madre Ruega Por nosotros Amén 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 Refugio Refugio De los pecadores Estrella Y lucero En la noche Amén 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 Gracias.